Música Pensaba yo darte un beso Y tu me lo diste a mi Pensaba yo enamorarte Y me enamoré y me Me enamoré Porque hace años por hema Me enamoré El hermano que me he cantado Me aquellas todas en la escuela Me equivoco y me levantanioni Me enamoré ¿Y de padre? Música Porena, porena de quince años, porena, porena no se hace así, pero a ti Era enseñarte amor sin tu fe, tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso, tú me lo diste a mí Pensaba yo enabrarte y me enamoré Porena, porena de quince años, porena, porena no se hace así Era de, era de poten plantada y todo, todo me salió al revés Pensaba yo darte un beso, tú me lo diste a mí Pensaba yo enabrarte y me enamoré de ti, morena Porena, 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 por